Miquel se ha caído aquí y por lo visto se echó la cadera, es muy peligroso tío, está rota. La falta de pan me está agarrando de verdad. La falta de pan me está apurando la gas. La falta de pan me está apurando la gas. Y hemos planteado que igual ir en avión no tenía tanta gracia, por llamar las bicicletas, y hemos decidido ir en furgoneta rollo cuchipandi. Puede darse el caso de que haya gente que abandone ya en la primera estación de peaje. O sea, el primer peaje, en la primera estación de servicio diga, yo dejo la carrera aquí, no aguanto más convivencia en la furgoneta. Yo pondría las dos y luego pensaría qué hacer. Y sobre todo que Santi deje de tocar. Que Santi no toque nada más porque no salimos. Pues nos van a sobrar piezas, ten. Pero este no es vasco. ¿Aquí alguien tiene estudios? ¿Dónde va con ellos? A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, cuidado que viene el primo. Que ya vamos tarde, ¿o qué? Estamos intentando enganchar la bicicleta. ¿La carrera empieza hoy o empieza pasado mañana? ¿Este pago quién es? Don Zugaste, ahí lo tenés. Profesional de carretera. ¿Tú trabajas en la tele o no? Yo tengo mucho cuidado. Eso de profesional de carretera, quiero decir, te suena mal. Es peor aún que mal. Primera etapa, saber poner la bici. Desde luego, no sea. Aquí la única putada es que la que está afuera es la mía. Pero si da gracia llegar sin bici y no correr, ¿no? Eso sería un punto. Bueno, oye, salimos ya. Antes que nada, quiero hacer un comentario. Lo que es llevar media equipación ciclista y media equipación de calles es la mierda, lo sabéis, ¿no? O sea, quiero decirte... Mal, mal, mal. Y tú la has lavado con agua caliente, ¿te ha quedado corto esto o qué ha pasado? Mal, mal. Bueno, oye, tenemos que hacer un par de recogidas antes de ir para Suiza. Hemos de recoger a Tommy aquí en Cardedeo, a Tommy Miser. Y luego tenemos a Arnau Julián que está en Gerona. Es decir, ellos se levantan más tarde, ¿no? Sí. O sea, yo aquí a primera hora montando las bicicletas y Tommy Miser y Arnau Julián, su casa, en la cama. Y ahora vamos a buscarlos a casa. Correcto. Bueno, chicos, partimos ya, ¿no? Sincronizamos relojes. Va, son las nueve y diez. Me llevas una hora adelantado, tú. Yo siempre voy por delante. Venga, chicos, empieza el viaje. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa Arnau? ¿Qué tal todo? Muy bien, ¿y tú? Bien. Ya, ya lo sé, en este coche no es V. Ya, ya, me voy para ese. Entendíamos que eres MacGyver, pero como MacGyver tendrías que haberte hecho una maleta. Claro, tío. Tío, tío. Tío, tío, tío. Impresionante. Vamos a comer algo. Sí, basta ya. Aparte de la molina, de la pachanga que hicimos en la molina, con las fatbikes, ¿alguien ha entrenado en nieve? Tomi sí que ha estado algunos días. Tomi sí. Ah, ¿te has preparado? Sí, sí, sí. Ha traído algunas fotos. Mira, mira qué sorpresa. Ya nos envió algunas preguntas. Qué carajo. He estado tres días. Bueno, está mal. ¿Y has mejorado día a día? Bueno, he aprendido truquillos. O sea, te aprendes algo. He estado a menos seis y menos ocho grados. Y se pasa un frío que te cajas. Hay que aplicar el sistema de puntuación. Lo que hablamos con Yvonne es que no caes. Porque como no va por tiempos, va por puntos. Entonces, si en una de caes, hay que ir un pelín conservador. Va por posiciones. O sea, el primero, mil puntos. Segundo, nueve, nueve, ocho. No, no, nueve, nueve. O sea, es decir, que si, por ejemplo, el imagínate, gana la cronoescalada, ¿no? Y se cae en el descenso, penaliza muchísimo. Cuenta el tiempo de cada etapa, lo que no se acumula el tiempo. En las posiciones. O sea, si él te saca quince minutos... Cuenta el puesto, no el tiempo. Cuenta el puesto, no el tiempo. Cuenta el puesto, no el tiempo. Bueno, claro, pero el puesto lo calculan con el tiempo. O sea, o te meto un botellazo. No, se ponen así de primero. Segundo. Pero el primero habrá llegado antes que el segundo, ¿no? Pero por vista, no por tiempo. No. 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 El problema es que se ve que para construir hay que llevar el café y confundir. ¡Jajajaja! Poca nieve, tenemos poca nieve. Que aquí parezca mucho, allá todo verde. Está bien. Me ha quedado guapo. ¡Uy! ¡Mal! No, está montada al revés. ¡Qué susto! ¡Mola, eh! Que te montes la rueda al revés. Llegas a la primera bajada. ¡Esto es amigo! ¿Eh? ¡Esto ha sido mi Janssen! Pensaba que era una fricada esto de este tipo de bicis. Y estos días que he tenido ocasión de probarlo por Barcelona, por la montaña, pues me ha sorprendido lo bien que van a todos niveles. Porque es tan ancho el neumático que, claro, pues te atreves a ir por sitios o meterte por senderos que... Que con una normal. Que con una normal. Con una normal, como... Eres malo y... Siempre vas pensando si me patina la rueda, si me caigo... Pues aquí para caerse... Al tener tan balón la rueda y al ir muy bajo de presión, las carcasas son muy duras y da un poco de amortiguación. Aparte las ruedas vienen agujereadas por dentro para aprovechar que el aire se escape un poco y no te dé esa sensación de rebotar tanto del neumático. ¡Glandes! 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 ¡Mira, tío! ¡Mira! ¿Esta es la guía con clase? Negra, discreta. ¿Tío con clase? ¿Esto no es clase o qué? Esto es... Amarillo. ¡Hortera! No tienes ni cuñetera idea. O sea, ¿quién se va a ver en la carrera? A mí. Desde luego. Punta de corto, hace el favor. Te voy a dar pa'l pelo. Míralo. Un globero. Es un globero. Me cago en diez. Qué fría hace en este pueblo. ¡Joder! Estamos ya preparados para salir. Fría de coca. Hoy no hay carrera. No sé si queramos... Para probar un poco el material. Y para... ¿Qué necesidad hay de salir lloviendo? O sea, ¿por qué salimos lloviendo? El mejor flan que puedas pensar. Pues esto es lo que nos espera, amigos. Un poquito de nieve. Y... Es una temperatura muy agradable. No puedo hablar bien. Si es que voy perdiendo gesticularidad a medida que pasan los minutos, es que la cara se me congela. O sea, no... Es deasil... No, no. O sea, no. Cómo. Qué rasca que hace aquí, ¿no? ¿Te acuerdas la primera imagen que tenemos de la tita Cdéser? Que me llevaste allí... Que hacía una tormenta de arena que te cagas. Y te dije ¿dónde me has traído? Pues aquí me está dando la misma... O sea, ¿dónde coño me has traído? Qué frío, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto por dios? Todavía no hemos hecho las inscripciones, quiere decir que estamos a tiempo de no hacerlas. ¿Estás a tiempo? Yo la hago, ¿eh? Yo la que estoy aquí. Bueno, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay, venga, va. No se abre más. Con lo bien que se va por el asfalto, oye. Aquí, como unos señores. Estás un poco quejica, ¿eh? Y ahora vas atrás, que si no te descaqueas. Bueno, por lo menos aquí hace calor. No se vive el ambiente de la Cape Epic. No se vive. Hombre, hay 120 participantes. Hombre, no me extrañas. No me extraña que solo haya 120 participantes. Primera edición. Sí. Primera edición. Eso es lo bonito. Edición experimental. Fundador de la Cape Epic. Y también cofundador de la Snow Epic. ¿Cómo estás? Bien que te haya gustado. Estamos súper emocionados. ¿Te acerdas a Cape Epic? Sí. ¿De nuevo? No, de nuevo. ¿Y tu nombre? ¿Celebrity? ¿Celebrity? ¿Yosef Agdam, celebrity? Celebrity spot. ¿Tu nombre? Jasmine. Jasmine. Nice to meet you, Jasmine. I'm Santi. Ciao. Ciao. No, ciao no. Hola. In Switzerland. I'm Switzerland. Sorry. Yeah. You are the supporter from him. Yeah, I'm a supporter. Una mierda. No, no, I'm... He's a rider. I'm a rider as well. Your name, sorry. Santi Millán. Busca en internet. Ya verás, vas a aplicar. Te vas a dar cuenta lo que es una celebrity. Te vas a dar cuenta lo que es. ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Gracias! 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 Oye, ¿esto qué es? ¿Un TV o qué es? No, esto es una visera. ¿O una careta? ¡Ah, también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Para vosotros cuando bajéis que son unas flechas, es un parafango. ¡Oh! Un guardabarros. Un guardabarros. ¿Para qué sirve aquí? Si solo hay nieve. ¿Para qué? Porque tú vas bajando rollo a bloque y la nieve escupe la cara. Eso lo he notado hoy. Sí. Esto lo evita. Entonces, si vas rollo motivación, tienes cara A, rollo salido potente motivado y cara B, luto perdedor. Tienes claro cuál es la mía, ¿no? Cara A, ¿no? Por supuesto. Siempre. Va, vamos a mirarte una bici porque... No, por lo que habéis buscado, no... Pero eso no... Es tú. Esto es pepinazo. Pepinazo. Hombre, esto es pego caña, eh, tío. Bueno, a ver, eh. Si en la Cape yo es pego caña y... Hace huevos. ¿Cuánto en euros? Around 3,000. Around 3,000. Yes. Un especial discount for... Special discounts for Imparables Group. Pruébala, va. Pruébala. Así en pedales, no... Te vamos empujando, tonto. No me ejes. Míralo. Mira nada. Ay, 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 ay. Bueno, no pesa nada. Me va a ser súper ligera, eh. Súper ligera, eh. Súper ligera. Pues venga, sí, hombre. Lleva una recolecta entre todos, va. Vamos a hacer una recolecta. Muy suerte. Espera. 50. Él ha puesto 50. Yo tengo los puntos de la game. Venga, mira. Mira. Qué mierda es esto, va. Mira, te digo una cosa. Mira, que tengo 10 céntimos. Vale, perfecto. A ver, no llega para pagártela, pero para mí para un café sí. Mira, que te montan los pedales. Sí, está. Qué bonito. Antonio, tira. Tira por la puerta. Tira. Dame un abrazo. Guamo. 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 Guamo está entre los dos, hostia. Qué detalles. Lo que necesitas, Antonio. Un regalo así, tío. Está bonito, eh. Coño, después de cuatro imparables, hostia. Está topado. Está topado. Está topado. Es que no te puedes plantear ganar. Si tú mañana haces una operación con Realia y eres tan ingenuo que vas a ganar, es que dicen muy poco a tu favor. Mañana. Aquí sí se gana. Los dos mil primeros metros van a ser a muerte. Esto va a repercutir a nivel mundial. Vienen 24 países. Igual, siendo tú, tampoco hace falta decir, hostia, coger la cámara, le digo esta victoria a mi familia, porque igual no, pero celebrarlo una victoria siempre se tiene que celebrar, tío. Yo si gano mañana, que es inviable, es rollo, hemos venido a pasarlo bien, pero ahora es la carrera más importante del mundo y lo sabes. ¡No! ¡Anda la carrera! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Has dormido bien o bien? ¿Muy bien, tú? Sí, bien, muy bien, tío. ¿Y el millán? ¿Nada? ¿Nada? ¿Durmiendo? ¿No ha venido? Venga, millán. No, a ti es que no puedo. No, no. Yo no me he peinado todavía. Yo siempre tengo un truco para cuando te peinas. Te pones la gorra cada vez. Aquí he preparado lo que me voy a poner. Tengo el calcetín, el otro calcetín, que es como una funda espectacular, camiseta interior, camiseta interior, pantalón, pulsómetro, bidón, un guante, el otro guante, muy importante, casquete, polar y una cosa que es para el cuello. La chaquetilla y después una chaquetilla que va encima de la chaquetilla. Yo estoy pensando ponerme el plumas también. Encima de la segunda chaquetilla ponerme una tercera chaquetilla. O sea, hacen servicio de habitaciones y dejan todos la bandeja afuera. Está sembrado la gota. Los pasillos son tan largos que dejan sillas para descansar. Oye, el último. Ya sabes lo que dicen. Los últimos serán los primeros. ¿Qué hacéis tan bien? O sea, las salidas serán las nueve y media. Digestión. Digestión. ¿Cómo es que lo dice? La sangre en las piernas, no en el estómago. Pero tienes la razón de que los últimos serán los primeros, es verdad. Porque sabes que falta, ¿no? Tommy. Falta Tommy. Falta Tommy. Falta el líder. Qué alegría andarlo en el bufet, ¿no? O sea, todo gratis. El estatus pagado. Estos son los competidores. Estos son nuestros rivales. ¿Y al final del empleno de esta tarde? Nada. O sea... Como el entreno. El entreno que haya planificado no hay entreno. No hay entreno. O sea, una hora y media y entrarás a comer. Exactamente. Y no te extrañes que el sábado, si nieva, como dicen que nevará, vuelvan a cambiar planes y volvamos al plano original. Como caiga medio metro de nieve fresca, aquí no ciclan ni días. Pues ayer Arnau y yo salimos aquí al bar local y conocimos a un chico este que habla y nos contó que si cae el paquetón, yo le dije que no quiero ver un paquetón. Y dijo que pasarían... Máquinas. Ese es básico. Que pisarían. Que ayer mandaron una máquina grande para romper las placas de hielo. Hombre, aquí lo bueno es que delante nuestro va a pasar Fugasti, Miser, Miquel... Con lo cual, sea hielo, ya lo veremos. Exactamente. Está en el suelo. Mira, yo tengo unos saquitos de sal. Esto te lo pones y tú, placa, exactamente. Placa de hielo que veas, un poquito de sal ahí. Que yo cuando pase, eso ya estará deshecho. Ya estoy preparado. Si esto que hay aquí abajo, soy yo. ¿Te vas abrigado? Poco. ¿Qué pasa, tío? ¿Ya está listo? Sí. Te llevas algo más seco para luego, ¿o qué? Te vas a llegar suadito. Y ahora... ¡Otra vez! ¡No avanzamos! El día del impermeable es aquí ya... Bueno, a punto de salir ya. Ay, joder, como sube esto, tío. Mucho hielo. Nos vamos a caer seguro. ¡Imparables! ¡Vamos! Primera etapa de la Snow Epic y realmente ha sido una prueba muy diferente de lo que esperábamos. Esperábamos una nieve muy fría, muy llevadera y nos hemos encontrado todo lo contrario. Nos hemos encontrado un circuito casi sin nieve, totalmente helado y súper peligroso. ¡Muy! 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 muy peligrosa, mucha tensión, muchísimo hielo y la verdad que yo he sufrido mucho, no físicamente sino de nervios, porque además me he caído tres veces, una me ha hecho daño, me asusta un poco porque yo no recuerdo en mi vida haberme caído con esta violencia. Ha sido horrible, horrible, eran unas placas de hielo, no es que fueran placas de hielo, es que era patinaje sobre hielo, todo el camino era una placa de hielo constante, yo no sé cómo podían ir esta gente tan rápido, yo iba cagado, tenía que plantearse realmente Snow Epic, que es un nombre bonito, plantearse el cambio y poner Ice Epic, que me hubo pasado, me cago en Dios, yo te digo yo, el hielo, el hielo en los cubatas. Miquel se ha caído aquí y por lo visto se ha hecho daño. La cadera, espero que no sea como la cadera izquierda porque si no voy a parecer Robocop. Es muy peligroso tío, lo del hielo francamente es criminal. Espero no verte en la próxima vuelta, que se te hayan llevado ya. Ha sido entrar en la curva y ¡pum! Miquel, ¿qué tal? Si se hubiera roto, estaría muy inflamada, porque habría... Llevamos, porque se va a mover. Aguanta Miquel. ¡Aaah! Ahí está la roca. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué hostia! ¡Aaah! 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 La última vuelta. Un poquito a poco, con la calma. Y para casa. ¡Aaah! ¡Aaah! Jodidos, jodidos. La carrera ha empezado bastante rápida, con diferentes ataques en la primera parte de la prueba. Y bueno, hemos estado vivo en Zugastillo en los primeros momentos juntos, hasta que hemos empezado a bajar. Y me he podido escapar un poco. Y luego ya he hecho todo el rato mi carrera, hasta metal. Primera, primera, primera etapa, la primera de la historia. Y ha sido etapa para recordar. Primero, porque hemos tenido la suerte de que ganase componente de nuestro equipo, Tommy Miser. Yo creo que el equipo ha hecho un buen papel. Y además también, o sea, hemos cerrado el círculo, ¿no? Porque los tres últimos también han sido de nuestro equipo, y yo el penúltimo. Me ha jodido no haber quedado el último, porque ha sido como el broche de oro. ¿Cómo estás? ¿Dalea, tío? 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 Sí, la segunda. Nos hemos enganchado con Tommy, le he tirado hasta arriba. La primera etapa ha bajado él. Yo segundo. Me han cogido tres, íbamos ahí suave. Me meto al bosque, tío. Cagao. O sea, para que un tío que hace kayak le pase, tío, mal. Mira, 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 mira. Al final, ¿cuál has hecho, tío? Sexto. ¿Qué he dicho? Sexto. No lo sé exactamente, ¿eh? Sexto. Sexto. Uy, cabrón. Con el yerraco. Sexto. Para que digan después, dice, hostia, la bici igual, qué tal, cómo... Tommy nos ha caído. Excepción. ¿No se ha caído ninguna vez? Ni una vez. Me ha dicho unas cruzadas y digo, pero... A ver. Bueno, campeón del mundo de descenso. Dasco, dasco. Yo te digo una cosa, a Tommy le deberíamos hacer el vacío. A partir de ahora, hacerle el vacío. Hombre, ganar para mí siempre es importante. No sé si... Si... Realmente... Es que... Te he cortado. Es que te has equivocado. No. Imparable. Es que es... Con Santi Millán. Vaya, Josefa. Como de compás. O sea, no puedes. Si alguien tiene que ganar aquí soy yo. O sea, tú has venido de... O sea, eres el puto gregario. O sea, no puede ser que tú quedes primero de la etapa y yo quede penúltimo. O sea, no puede ser. Si yo quedo penúltimo, tú último. Métete esto en la cabeza, Tommy. No va a pasar. Bueno, pues a mí no me lo han explicado así. ¿Quién coño le explico las cosas a éste? Oye, privilegio, ¿eh? Brutal. Esto no se lo cree ni un suizo que estamos en pleno mes de enero. O sea, mes de enero en una terraza en Suiza. Y estuvimos mirando un entramiento de curling, Josef y yo. Sí. Hoy era curling. Totalmente. Yo es que estaba pidiendo el tío de la fregona por delante. Qué tensión. Hostia, el camarero... Eres clavado a un pavo que corre con nosotros. Te ha hecho séptimo hoy. Ha hecho séptimo hoy. Me ha encontrado panza arriba. ¿Sí o no? Verdad, verdad. Ivonne estás B y yo así. Pero bueno, por preguntarte a ti... Ivonne, tipo tortuga que no se puede girar ni levantar. Tortuga que no se puede girar. Por preguntarte a ti me he caído yo. Y tú has pillado bien, ¿eh? Yo he pillado bien, tío. Yo... Ha habido una que me ha asustado porque me he hecho daño, pero daño. Además, me ha intimidado mucho cuando he visto que Mikel estaba mal. Pobre. Me ha asustado mucho porque he pensado lo que le está pasando a Mikel ahora que nos puede pasar a nosotros. Yo me he cagado, yo me he cagado. Cuando he visto a Mikel me he cagado. Y, ostras, he ido ya con mucho miedo y... Vaya, ostras. Cadera rota, ¿eh, Mikel? Cadera rota, tío. No se me hace que la mano se le puse. Mira, se me va a caer el boqui. Vale, pon el cara. Voy a ver si te gusta. ¿Estás gracioso o qué? ¿Te gusta como queda la foto? Pues venga. Ahora vas y la publicas. Estás hidratado, ¿eh? Sale claro. Clarita, clarita. Hidratado. Estoy helado. ¿Nos vamos? Sí, lo que quiero decir. Esto de mirar fotos se puede hacer en un interior. ¿Qué? 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 Hombre, tío. Quiero decirte puntualidad máximo. O sea, yo allá donde fueras a lo que vieras, son alemanes. Bueno, son suizos, pero como alemanes. O sea, es básico. La etapa de hoy. Salimos del hotel. Vamos a por las bicis. Importante coger la bici. Bien, tomamos un gel. Tomamos un gel. Pillas la bici y pam, 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 cronoescalada. Doce kilómetros para arriba. O sea, pican, ¿eh? O sea, cuidado. Dicen que para los masters del universo va a ser una hora. O sea, dos. Imagínate. O sea, doce por hora, ¿eh? Pero luego casi me da más miedo lo de luego. No, no. A mí yo la verdad me caca absolutamente. Estoy muy, muy, muy traumatizado por lo que te pasa a mí. Bueno, yo creo que todos. De verdad. Muy tocado. Yo dormía, me giraba y me doliaba la caída, pero pensaba en Riquel. Digo, no te quejes, tío, porque es que te hace tangible el riesgo que corres. Exactamente. Y que no compensa. No compensa. Con lo cual, el descenso, con la calma. Exactamente. Como señoras con carritos de la compra. Absolutamente. Lo mismo. Esta será la imagen. Y esta noche, otra. Esta noche, otra. Tercera etapa. Esta noche, otra. Que eso va a ser divertido. La noche con el fío. Pero bueno, ¿qué piensas de eso? Suena perfecto. Suena perfecto. Suena perfecto? Sí. ¿Entiendes en español? No. Ah, bueno. Perfecto. Perfecto. Pues eso le suena perfecto. Si lo entendiera diría, sois gilipollas. Ja. 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 Ayer, como no había que utilizar gran desarrollo, solo me pasó en una subida, pero hoy que es todo para arriba, que no te entre el piñón de arriba, el piñón grande, mal asunto. ¡Un, dos, tres y para nobles! Subida muy chula, a mí me gusta bastante subir y la verdad que una subida muy dura, pero vaya, disfrutando mucho del ciclismo, un puertazo de Tour de Francia total, casi 900 metros de desnivel en 12 kilómetros de subida. Llevamos 30 minutos de ascensión constante, yo creo que nos queda una hora más. Bien, divertido. Es difícil subir por nieve, es difícil, es como rodar, yo creo que para que la gente se haga una idea, como rodar por la arena, ¿no? Se te clava la bicicleta, pierdes tracción, cuesta mucho más, cuesta mucho más. Y los dos últimos kilómetros, que ya llegas un poco y ha tocado, se han hecho complicados, pero bueno, lo hemos disfrutado porque hielo hemos visto poco. Y eso ha sido una alegría, una alegría. Entonces el torcito de hielo que veíamos, ¡ay! Curito apretado. ¡Más queda! Bueno, la etapa de hoy, por la mañana, un ascenso de 12 kilómetros, ¿no? Y bueno, por mis características, creo que había posibilidades de hacerlo muy bien. Había asfalto primero, hielo después y nieve al final. He arrancado un poco, hablando con Tommy, que él va líder, hacer un poco de labor de equipo y poner la carrera dura e irme para arriba. Lleva 45 segundos al segundo grupo y va bien, pero cuando he llegado a la zona de hielo, un poco nuestra experiencia de españolitos con cubiertas que no tocan y todo el rollo este, ha penalizado al final. Bueno, no he podido ganar, pero bueno, hemos hecho segundo y tercero. Tommy sigue el líder. ¿Qué más quieres, no? Bueno, al final, aunque no sea esto una carrera carretera por etapas y tal, lo que no podemos hacer es echarle una mano, entre comillas, al perseguidor que tenemos más cerca. El jefe de filas me ha pegado un grito porque resulta que el que hizo ayer segundo estaba justo a mi lado y yo estaba tirando de él. Y me ha dicho, Ardao, no tires. Y nada, he tenido que bajar un poquito el ritmo porque ya Tommy pudiera conseguir un poquito más de puntos, ¿no? De cara a que pudiera ganar la Snow VT. Tommy ya cuando vino ya sabíamos que era un poco la referencia por la técnica que tiene y todo. Y sigue líder y muy bien consolidado. Si no pasa algo grave, creo que va a ganar. Los capos, tío. Enamorado. Enamorado. Estoy enamorado. La sangre aquí desde el segundo minuto. Yo soy el protagonista, soy el puto protagonista de esta historia. ¿Qué hacen la gente que no es muy guapa? ¿Se busca amigas feas? Porque así resaltas. ¿Qué ha pasado aquí? Que me he buscado topibones. Entonces a mí se me ve feo. Cuando soía graciaete. Pero se me ve feo. Nos hemos equivocado mucho. Mucho. Con la elección del equipo, mucho. Estoy muy descontento. Duro porque es tirado una hora y veinte a tope. Bueno, a tope. A lo que das. Y es duro pero espectacular las vistas. Prácticamente no nos hemos encontrado el hielo. Muy guapo. Fue lentito no caerme y llegar a la meta. Un selfie con miñán. Bien. 5,2. Después del ascenso hemos llegado y hemos estado allá en un refugio. Un poco pues cogiendo temperatura, un poco de calor, hidratándonos un poco. Y al cabo de una hora de haber llegado el primer clasificado pues han empezado a salir el top ten. Y a partir de ahí pues todos los demás hemos ido saliendo. Estoy meando. Con los niños pequeños. Lo mismo. Vamos para abajo. Vamos a para abajo a ver qué pasa. Let's go. Yo la verdad que iba con muchísimo miedo del día de ayer. Ayer me hice daño. El día de ayer nos metió el miedo en el cuerpo a todos. Y sobre todo con lo de Mikel. Y todos hemos cogido una actitud de decir, cuidado, que esto se puede torcer. Yo esperaba más realmente. He hecho cuarto que no está nada mal. Pero bueno, siempre esperas más cuando vienes de una especialidad que es el descenso. Pero bueno, sabemos las limitaciones que tenemos. Sabemos la bici que tenemos, los neumáticos. Yo he bajado todo lo rápido que he podido. Pero bueno, siempre puedes al final dar un poco más. Todo me ha salido detrás mío. Me ha pasado como un rayo. O sea, he dicho, madre mía, qué malo soy. Y yo no he arriesgado. Y luego he visto bajar a Arnau, al kayakista. Que casi no pasa ni la línea de meta de lo follado que iba. O sea, ha hecho el 12 y se ha puesto tercera general. He bajado lo más rápido posible, intentando no caerme. Y bueno, aún así me han sacado unos cuantos segundos los primeros. Pero he podido sacar tiempo, posiciones, a la gente con la que me estaba peleando. Y bueno, en la resificación general, al final he conseguido un buen resultado. Estamos primero y terceros imparables. Y bueno, a ver mañana qué pasa y hasta tarde, ¿no? Pero estamos ahí peleando. Y yo creo que lucharemos hasta el final. Primero para ganar la carrera y luego para ganar también este en el pollo. Tommy Miser, Ivonne Zugasti, pero Arnau, que Ivonne le llama el del kayak, va tercero de la general. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un tío que se dedica a correr ultra trails. O sea, que no es ni de ciclismo. ¿Qué está pasando? Están creciendo los enanos. Venga, Santi, tú. Cometelo todo y aliméntate, que te veo muy flojo, ¿eh, chaval? Muchas gracias, qué majo eres, Antonio. Tengo aquí el tenedor, el cuchillo y hidrátate con la Coca-Cola. Antonio Basso, como ciclista dices un negado, pero como persona una misma persona. Es que sí, es que sí. ¿Cómo ha ido la subida? Déjate que piense, ha llegado ya antes, ¿no? La subida sí, la bajada no. Ya, pero lo que requiere esfuerzo, dijéramos lo que es. Hombre, pero lo que requiere intuición, fuerza, sacrificio, valentía, honor, es la bajada. La bajada, los nusers. ¿Quién gana en la bajada? Esta noche tenemos lo que le llaman eliminator, ¿no? Entonces ellos harán un circuito, no sabemos la distancia, pero imagino bastante cortito. Iremos saliendo de cuatro en cuatro y se irán clasificando dos en cada tanda. Y entonces pues irán pasando rondas y hasta que llegue la ronda final y el ganador. Lo vais a ver rápido. En la salida se ve. Si sales bien, arriesgar. Si salís del último, son treinta segundos, no hay más. Este es el ciento catorce, ¿no? Sí. Jefe de fila, ciento catorce, corres contra el cincuenta y dos. GPT de Bruyne va el veintiocho. Bien. La primera manga la salvamos. A ver, a ver. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Por poco! Queda tercero de cuatro. Está mal. Volvió. Queda tercero. ¡Claro, tío! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Sí! Palomar ha aprieta en la subida, ¿vale? ¡Gol! 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 Palomar ha quedado cuarto. Cuarto en el clasificado. Casi hace podio. ¡Gol! ¡Gol! ¡ 快! ¡Gol! ¡Cuanta vuelta, grande! ¡Ya está a seguir! ¡Gol por Dios! ¡Se futura! ¡Horrid! ¡Gol! ¡Ha hecho podio! ¡Medalla de bronce para el gol! ¡No ha hecho podio! ¡No ha hecho podio! ¡Hacado primero que en el chapter 2! ¡Grande! ¡Grande! ¡Sí, señor! El hombre en la derecha, con el blanco, está en la siguiente ronda. Esto es un puto infierno. ¡Es un infierno! ¡Lo hace! ¡Vamos! Si, 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 no, no! ¡Algo! ¡Compar sliver! ¡En Gáminos! ¡Vamos! 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 ¡Explorce. ¡Cómo está el segundo! ¡Combando fue! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Combando fue! ¡Mamá! ¡Papalabler! 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 ¡Vente años! Por el mero de todo hacer seguro para la cabrón o no! ¡Jajajajaja! ¡Se le encanta a mí! ¡Y mi niña! ¡Gracias! Para la Padua. Calcular cómo ha cambiado el escenario en un día. A ver, la historia es que estaban buscando lo que es el botón de la nieve y no lo encontraban. Y al final han encontrado, han apretado y se les ha ido la mano. Hoy nos vamos a encontrar las condiciones reales que nos habíamos encontrado estos días en la carrera. O sea que igual hoy flipamos un poquito. Tú ves subiendo y nos lo cuentas. Y si eso nos dices. Ganas de... Dan ganas de esquiar. Hoy es el día. Hoy es el día de esquiar y de la pata y de divertirnos. No hay nieve, no hay nieve, no hay nieve. ¡Pam! Toma nieve. Espectacular. Espectacular. Hoy... Hoy vamos a flipar. Tú solo imagínate con este paquetón que está cayendo la subida de ayer de 850 metros de desnivel. Me la subo andando. La naturaleza es increíble. ¿Cómo pueden hacer estos cambios? Yo siempre, o sea, siempre lo pienso cuando después de duchar me miro al espejo. Yo creo que está bien como remate, tío. No, no. Y además yo creo que se lo merece la organización. Porque se hubiera sido justo para ellos que nos hubiéramos ido todos, ¿no? Con la sensación de que no hay nieve. De que en Suiza no hay nieve, ¿no? Pues toma. Que además es súper romántico. La falta de pan. Oye, me está agarrando de verdad, ¿eh? La falta de pan. No está fuera de la base. ¿Quieres ver el efecto nevada? O sea, lo que es el efecto nevada espectacular. ¡Va! 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 Pues sí. Se rueda. Se rueda, se rueda. ¡Va! ¡Qué guapa la sensación! Hemos amanecido y era espectacular, o sea... Los coches estaban enterrados en la nieve, o sea, tenían, no sé, medio metro, vamos a exagerar, dos metros y medio de nieve, ¿no? O sea, no habían coches, era un pueblo donde habían desaparecido los edificios, o sea, no había nada, era una esplanada, todo lo que abarcaba la vista era blanco, no había nada, hemos tenido que escarbar y hemos sacado el pueblo de debajo. Había un poco de incertidumbre, hemos tenido que posponer la salida más de una hora, curiosamente la salida debía ser neutralizada, que quiere decir que la carrera no empieza en los primeros kilómetros, sino a partir de un punto cuando se inicia el ascenso, pero como suele pasar en estas pruebas, cuando han dicho ya, todo el mundo ha salido a cuchillo como si fueran a contrarreloj. La etapa de hoy ha sido realmente bonita, el día se ha levantado espectacular, no sabíamos cómo estarían ni los caminos ni nada, pero solamente con la nevada que hay y cómo ha cambiado el panorama de los días anteriores a hoy, valía mucho la pena ya solo salir a disfrutar del día. Bueno, bien, bien, ¿no? Para nosotros cortas, para nosotros cortas. Pero ha sido muy guapa, muy guapa. Muy guapo. Una ascensión muy guapa. Paquetón de la hostia, mucha nieve, muy chulo. Full espectáculo. Súper guapo. Requiere esfuerzo la nieve que clava, pero es igual. Es una experiencia increíble. A falta de un kilómetro íbamos seis, todos íbamos, se oía respirar la gente, ha sido muy, muy duro, muy exigente, ha sido 20 minutos brutales. Y luego el equipo imparables de grabación brutal, porque no sabíamos cuándo era la llegada y el director suelta tres cintos metros para llegar. Entonces Tommy ha arrancado, me ha dicho, Ivonne, es el momento. Ha arrancado él, yo he remachado y hemos podido hacer el sallado en la general, tercer puesto y yo he ganado la etapa que yo creo que es una recompensa guapa, ¿no? Después del fiasco de ayer, ¿o no? ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Muy bien, tío! Estaba contento. Yo creo que se ha hecho justicia, porque es un tío que lo ha dado todo, tiene una actitud súper positiva. Yo pienso que ha sido una alegría traerlo. El primer día decíamos, pero esto vamos a celebrarlo o no. Y hoy campeón del mundo, o sea, súper feliz. Aparte, la auténtica Snow Epic con nieve de verdad, frío de verdad. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Gala! ¡Qué espioso! ¡Vamos, re! ¡Que somos imparables! ¡Cómo lo sentimos! ¡Imparables! ¡Covidio! Hoy por fin hemos visto cómo reaccionan estas bicis por su terreno y al parecido alucinante, pero increíblemente divertido, como con un paquete de medio metro, pues pasa la bici y va increíble. ¡Ahí es! ¡Sí! que hemos subido para que podamos ver las vistas espectaculares desde aquí arriba, que son nulas. Se ve una mierda, se ve una mierda y por aquí vas a tener que bajar chaval. Yo os pego una hostia por culpa de Subasti. ¿Qué es? Culpa tuya. Aquí, aquí, aquí es lo bueno. Cuidad el palo. Mira, mira, mira Ivonne, mira, mira Ivonne, mira Ivonne. Ahí, ahí, grande Ivonne. Oye, Sandy, decente. Muy bien, muy bien. Te he visto con mucho estilo. Yo soy de con escaladas. No riders. No border. Border riders. Soy miser. Toma, primer galletón. Sandy, voy primero. Vas primero. Vas primero, Tommy. Venga, al palco. Otro al palco. Aquí tenemos al líder de la carrera. Muy sobrado, muy sobrado. Fíjate, fíjate el detalle. Fíjate el detalle. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido al líder. Mucho mejor ahora, ¿verdad? Sí, mejor. Un poco más pesquitos. Guay.